¡Suscríbete al canal! ¡Soy Monokuma! ¡Tah, vayamos al grano! Empecemos con una explicación simple del juicio escolar ¿Y el juicio de clase es...? Papá, ¿cuál es el menú? ¿Sí? El juego del juicio es... Un enfrentamiento entre los sospechosos ennegrecidos y los blanqueados que son los demás estudiantes Y para encontrar al culpable van a debatir Papá, ¿cuál es el menú? ¡Así es! ¡Sobre la Tokyo Time! Todo lo pequeño relacionado en el mundo encontrando la respuesta correcta Y así el responsable del asesinato será castigado Mientras los demás continuarán con su vida diaria No tan rápido En caso de que elijan a la persona errónea como culpable Todos los estudiantes inocentes a excepción del asesino Serán castigados ¡Son maravillosos, mis hijos! Eso significa... ¡Locura máxima en los estudiantes y el juicio escolar! Gracias.